Oigan Charsey Hicks, ¿podemos buscar bolsas de juguetes yo y Katnab? Sí, 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 vamos, podemos buscar en el patio bolsas de juguetes, por favor. No, 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 Madeline y Katnab, no hay bolsas de juguetes en el patio. Si hay bolsas de juguetes en el patio, vimos unos dos ahí. No pueden ir por bolsas de juguetes, no hay nada Katnab, nosotros vimos que no hay. Por favor, queremos esas bolsas de juguetes, queremos conseguir un juguete. No queremos que vaya ni punto. Vamos, por favor, Hello Kitty. No puedes Katnab porque las bolsas de juguetes no están en el patio. Queremos bolsas de juguetes, queremos bolsas de juguetes, queremos bolsas de juguetes, por favor. Ya me hartaron Madeline y Katnab. Fuera de la casa, su, 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 su. Guau, Katnab, hay bolsas de juguetes en su interior. Vamos Madeline a abrirlos y sacar cualquier juguete. Madeline y Katnab, ¿qué cojones están abriendo? Son bolsas de juguetes. Madeline no estás abriendo bolsas de juguetes, estás abriendo bolsas de dinero ajenas. No, otra vez no, ya es suficiente, estás castigado, castigado por 24 meses. Y si es suficiente, estás castigado por 24 meses. Ja, 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 ja. Miren esos viejos siendo ladrones, ja, 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 ja. Miren esos viejos llegados, ya, ja, 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 ja. Gracias por ver el video.